Oye mami, entierra lo que lleves ya, los vigilantes. Señores, ha muerto Tom, hombre que el pueblo quería, su hermanito Tico Yona, de esta manera decía. Ha muerto Tom, pobre de la vida mía, ha muerto Tom, pobre de la vida mía. Muchachita, por favor, venga riendo a los tres brazos, porque si se ha muerto Tom, píselo al primito caso. Ha muerto Tom, pobre de la vida mía. Ha muerto Tom, pobre de la vida mía. Ahí sí, mami, te va a dolar, pero te va a gustar. Tazo, ha muerto Tom, píselo al primito caso. Ha muerto Tom, qué triste quedé, yo no tengo alivio. Hermanito Tom, llévame contigo. Tazo, ha muerto Tom, mi primito Tazo, ha muerto Tom. Yo no estoy conforme con la situación, yo no estoy conforme con la situación. Que Dios se llevará, hermanito Tom. Tazo, ha muerto Tom, mi primito Tazo, ha muerto Tom. Ay, primito Pico, ay, primito Tazo, ha muerto Tom. Anda al diablo. Tazo, ha muerto Tom, mi primito Tazo, ha muerto Tom. Y me dijo, Luisa, que no lo llores tanto. Y Luisa me dijo, no lo llores tanto. Estamos nosotros para representarlo. Luisa me dijo, Luisa, que no lo llores tanto. Luisa me dijo, Luisa, que no lo llores tanto. Luisa me dijo, Luisa, que no lo llores tanto. Y tú eres fuerte, madre. ¿Oyeron a Tazo y Tazo, empezaron a meñar? ¿Oyeron a Tazo y Tazo, empezaron a meñar? y los primitociesmaos empezaron a cantar María bailando mal con el primito t demişo Florinita baila con el primitocies Patricia baila con el primitocies y Margarita baila con el primitocies con el primitocies con el primitocies con el primitocies Oye María Luisa, ¿tú qué sabes de mundongo? Desde el reloj de San Primo, mami, ahí va, Letali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!